Puta me encanta cuando me la chupas rico, ven sácame la leche de mi pito Puta ponte encima disfruta, hoy voy a partirte como una piñata Puta me encanta cuando me la chupas rico, ven sácame la leche de mi pito Puta ponte encima disfruta, hoy voy a partirte como una piñata Como yo te lo meto no te lo mete nadie, quieres que tus ganas de follarte calme Dame ese culito que yo necesito pa' clavartelo completito Soy el que te coge, 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 quieres que te deje coja, coja Soy el que te coge, 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 quieres que te deje coja, coja Soy el que te coge, el que hace que te mojes, el que te hizo terminar Te hago gritar, te hago temblar, te hago mamar, ahora follar Puta me encanta cuando me la chupas rico, ven sácame la leche de mi pito Puta ponte encima disfruta, hoy voy a partirte como una piñata Puta me encanta cuando me la chupas rico, ven sácame la leche de mi pito Puta ponte encima disfruta, hoy voy a partirte como una piñata En la discoteca quiere que le meta, ella me reta, le agarro la teta Me lo aprieta, lo jala, lo chupa, lo besa, toma por diablita y coqueta Eres una puta cuando yo te doy, vamos a coger con el nombre de Dios Voy a darte sin condón, escuchando mi canción Hardcore Toma mi leche cremosa en tu cara, babosa, no seas miedosa Mujosa, bolosa, sabrosa, mueve ese culo mañosa Soy Jules Mere Stifler, partiendo el beat Dunker Beat, híbrido Haga Music Hardcore